¿Qué tal, Villanueva Martínez de Radio Marca? ¿Quieres preguntarte un poco por el partido de este fin de semana contra el Ajereo? Es verdad que es un campo sintético, pero es un campo muy grande, como el municipal de Acerzó. Sí, sí que tiene buenas dimensiones. Lo que es algo más difícil es ese césped artificial al que no estamos muy acostumbrados. Yo un poquito más, porque en tercera sí que había esos campos sintéticos más habitualmente. Pero sí que es una superficie difícil, sobre todo para la gente que no está acostumbrada a jugar en ella. Pedro Barreiro, luego de Alicia. Hola, buenos días. Quería preguntarte, bueno, pues todos nos estamos acostumbrando a ver a Diego Villares en las alineaciones. Sobre todo en los últimos partidos. Ya pareces, bueno, pues un futbolista que lleva toda la vida jugando en el Deportivo. Pareces indiscutible. Yo no sé cuál es el, después de consolidarte ahí en esa alineación semana tras semana, yo no sé cuál es el próximo reto de Diego Villares, porque seguro que lo va a cumplir. Bueno, mi reto es seguir ayudando al equipo, si puede ser en esa alineación bien, y si no, pues los minutos con los que pueda contar. Javi Torres, Radio Barreiro. Hay unas unas semanas, comentaba, vos días, Diego, comentaba, luego de la barrera, o efecto ese de que él no iría a poñer el impedimento a ninguén sin tirarse a porta. ¿Qué entendiste esta oportunidad de tuya como oportunidad de la tuya vida? Hacer esa importancia, hacer esa oportunidad de destacar no Deportivo da Coruña, esa oportunidad de que buscabas ahí en tiempo. ¿Consideres que esta oportunidad era una ida a desprendiciar? Tú ya tomaste así. Sí que considerei que era unha oportunidad importante, polo que desde o club me transmitiron, sobre todo que confiaban en mí. Muy contento de poder estar aproveitando como creo que estou facendo. Mario Durán, Radio Barreiro. Sí, hola Diego, buenos días. Yo quería preguntarte un poco por el tipo de partido que esperas para el fin de semana. No sé si esperas a un rival que os presione, que os vaya a buscar, o a un equipo más como el del fin de semana que os espere y que ponga a muchos jugadores detrás del balón. Gracias. Sí que espero un partido distinto al de fin de semana pasado, sobre todo por eso que tú dices, porque también están en su casa y yo creo que tienen que ir a buscar la victoria desde el minuto uno y sí que posiblemente que nos vengan a apretar para tenernos desde el principio ahí ahogados. Jorge Lema, ¿te ayudas? Sí, ¿qué tal, Diego? Muy boas. Bueno, gracias. ¿Se toca hacer asumir otro tipo de funciones? No, yo creo que apenas cambia porque Raí, ainda que sí que teña un perfil más ofensivo, yo creo que defensivamente también es un jogador muy válido y que se sacrifica mucho por el equipo en esa faceta defensiva. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Se está hablando mucho esta semana del tema del sector artificial. Nos comentaba ayer Raí que, bueno, habíais hablado en el vestuario de ¿entrenamos o no entrenamos en artificial? Y habéis decidido que no, que mejor que entrenar normal en Apegondo y hoy en Riazor. Tú también tienes bastante experiencia, ¿no? En semanas a lo mejor entrenando y que luego el fin de semana tienes que jugar en artificial. No sé un poco, explicar un poco más, ¿no? Esa decisión de por qué. Que al final, hasta qué punto no influye para nada el hecho de a lo mejor, pues mira, te tiras dos días en el campo del Santirso y que no va a influir para nada en el partido el fin de semana. Sí, como decías tú, que comentó Raí, que lo hablamos sobre todo el lunes antes de entrenar de ese posible cambio de entrenamiento fuera donde fuera, al campo que fuera, por ejemplo a Santirso, como tú dijiste. Y decidimos, bueno, entre los capitanes y el cuerpo técnico decidieron que lo mejor era seguir la dinámica habitual de hacer los entrenamientos toda la semana, tanto en Apegondo como aquí en Riazor, porque cambiar ese entrenamiento, ese par de entrenamientos, sí que podía ser más perjudicial que beneficioso sobre todo para la salud de los jugadores en cuanto a lesiones o a molestias. Sí, sobre todo eso, sí que nos daría un paso más adiante, más importante, ese colchón, por así decirlo, para afrontar los partidos que quedan con algo más de tranquilidad. Óscar Maldí, Rodemarca. Sí, Diego, hasta ahora habéis estado inmersos en una competición que era muy exigente, en el sentido de que teníais que recortar puntos para intentar meterlos entre estos primeros, no pudo ser, y sin embargo el aspecto es que ahora le lleváis cuatro puntos al tercero, con lo cual tenéis una ventaja que excepcionar. No sé si eso puede hacer que caigáis en algún tipo de relajación, si realmente los que estáis tanto en la clasificación os preferís irán a asegurar victoria a victoria para que no haya ningún tipo de duda y estar el año que viene en primera federación. Sí que va más sobre ese victoria a victoria que acabas de decir, porque sí que quedan ahora, aunque acabas de empezar y llevas un partido, esta fase es cortísima y entonces no te puedes relajar, porque cualquier tropiezo te puede acabar complicando estos partidos. Sí, sí que es un rival de la que conocemos menos, que podríamos conocer a otros equipos que compartieron la fase anterior con nosotros y sabremos que sobre todo el partido que jugaron el otro día contra el Ferrol sí que tenemos algunos aspectos ahí sobre ellos que tendremos que trabajar ahora también, sobre todo en el día de hoy. Kiko Álvarez, ¿cómo va a ver? Sí, ¿qué tal, Diego? Buenos días. Yo quería preguntarte un poquito por Ales Frecantiños. El otro día Miku dijo en la red de prensa que aconsejaba, por así decirlo, a los jóvenes. Yo quería saber si es tu caso en concreto, si cómo pudo influir positivamente en este buen papel que estás haciendo ahora. Yo siempre lo dije que jugar al lado de Ales para mí era un placer, porque te ayuda en todo, siempre te da consejos, aunque no sea en el mismo partido, que también siempre lo hace, pero aunque sea después o antes, te dice dónde tienes que colocar o qué pudiste hacer mejor en una jugada. Y creo que eso, a los jóvenes sobre todo, nos ayuda mucho para entrar en el equipo con buen pie y seguir haciéndolo como lo estamos haciendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Listo? Muy bien, muchas gracias a todos. Perfecto, gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. 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 Chao.